¿Dónde estás? ¿Dónde estará? ¿El amor? ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿El amor? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ha sido un tiempo perdido Aún pasan tantas cosas Ya nada es color de rosa Mi vida ya no es hermosa Te hice daño mariposa Y hoy veo una copa rota Acercando la derrota Volcán contigo en colota Ya no quiero sufrir Y hoy me alejo de ti Y hoy me alejo de ti No sé nada de decir Que seré mi vida ya no es hermosa Mi mariposa Mi mariposa Mi mariposa Mi mariposa Mi mariposa Mi mariposa Es cierto, he jugado con tu corazón Tú tienes razón, por eso te canto esta canción Te dejo este mensaje en tu buzón Pidiéndote, pidiéndote, pidiéndote perdón Que me dé un chance más, una oportunidad Te voy a demostrar que yo te puedo amar Yo sé que tú no te acostumbras y eso va a cambiar Voy a dejar de su monstruo y te voy a dar felicidad Mariposa Mi Mariposa Mariposa Mi Mariposa Me mariposa, me mariposa. ¡Gracias!